¡Suscríbete al canal! A muchas niñas a la escuela no les dejan acceder Madres a sus hijos no consiguen mantener No ganan suficiente dinero para comer ¿Por qué cobra más el hombre que la mujer? Son cosas que todavía no logro entender Manos a la obra, tenemos mucho que hacer Intento concienciarte en estos 60 segundos De que todos unidos podemos cambiar el mundo ¡Suscríbete al canal!